Entonces tenemos nosotros algo de la parasha de Noach. Tenemos y dice en el 8, 15, dice El Noach le dijo, le dijo sal, sal del arca, tú y veisteja tu mujer y tu mujer. Y la mujer es de sus hijos contigo. Entonces vemos aquí, y todo ser viviente contigo. Entonces, ¿qué vemos? Una cualidad. ¿De qué? Ya sabemos que Noach es un sadic en este momento. Entonces, se secó la tierra. Parece que todo parecía luz verde. Parecía que ya, ahora sí, es tiempo de salir. De todas maneras no salió. ¿Por qué no salió? Hasta recibir, ¿qué? La orden. La orden, ¿sí? Del mismo que le dijo que entrara, del mismo que dijeron que salga de la teba, ¿sí? No saldría sin la orden de Hashem. Entonces, eso es conforme el Rebino Valle. ¿Qué aprendemos de aquí? ¿Sí? De aquí aprendemos que los sadiquín, gente que es justa, al frente de los ojos de Hashem, ¿sí? No se rigen por su lógica, ¿sí? No se rigen por su lógica, sino por la palabra divina. Entonces, pero Rebino, tú has enseñado que, pues, a veces por la lógica. Entonces, listo. La lógica, pero conforme la Torah. No la lógica conforme al colombiano, ¿sí? El barranquillero, es el heratero, ¿sí? Conforme al americano, ¿sí? La lógica conforme a la Torah. Entonces, parece lógico donde usted está viviendo, pero no es lógico para la Torah. Y les doy un ejemplo. Entonces, si nosotros tenemos en Colombia que parece que las leyes colombianas son lógicas, no es lógico lo que están haciendo, pero para Colombia parece lógico. ¿Listo? Pero conforme a la Torah, uno dice que no. Por ejemplo, una persona que vio la Shabbat en la Torah merece la muerte. Una persona que vio la Shabbat en Colombia, no pasa nada. Al revés, le dice vaya de trabajo. Según una persona que aquí, yo he visto que los hombres van y le tocan la cola a una mujer, ¿sí? Y lo pillan y le dan como cinco años cárcel, tres a cinco años. Y, pero en la Torah, solamente es que pago indemnización y latigazos. Entonces, no le dan cárcel. Entonces, claro, la justicia de uno, ¿sí? Es muy diferente a la justicia de la Torah. Entonces, uno tiene que ajustar su justicia. Ahora, no estoy diciendo que vaya a tocar cola. Por favor, la gente puede interpretar para mal. Solamente entiendan que el tipo de castigo y justicia es muy diferente. Entonces, una persona se dice, se rige bajo la Torah. Hay lógica. Usted echa la lógica. Bueno, esto parece lógico. Ahora voy a consultar. Está en la Torah. Voy a consultar con alguien, con su rabino. ¿Sí? Sí, eso es lógico. A veces, como cuando la gente dice aquí en la yeshiva, es obvio. Pero no, esto no era tan obvio. ¿Sí? Es lógico, rabino. Pero no era tan lógico. Y a veces uno, pues, porque viene de un montón de influencia, de universidad, entonces piensa que es la lógica y mezcla. ¿Sí? La creación, con el Big Bang, con el, 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 ¿cómo es ese anillo negro? ¿Sí? ¿Qué? El, 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 el agujero negro. ¿Sí? Que venimos de la evolución y mezcla. Entonces, ¿y qué acabamos de venir? Acabamos de venir de Bereshit, que no se mezcla. La semilla y el, el mal no se mezcla su sabiduría con la sabiduría de la Torah. Y por eso, pues, sale, dijos, Caín y Abel y Hazbe Shalom. Entonces, para entender, ríjase basado en la Torah. Use la lógica. Use la razón. Ok, listo. Pero basado en la Torah. Y de esa manera, vas a prosperar. Tus hijos saldrán bien. Si saldrán del arca y, bueno, adelante, Hashem los bendecirá. Multiplicados, como dice ahí. Y, y, por la tierra. Entonces, salió el no aquí sus hijos y su mujer y las mujeres. ¿Qué aprendemos más? ¿Sí? ¿Qué es si el sadique se sujeta a la lógica de Hashem de la Torah? ¿Sí? A la palabra de Hashem. Entonces, sus hijos, su esposa y sus hijos lo siguen. Si usted solamente es una, una persona que habla de Torah, pero no sigue la Torah, entonces, usted usa lógico, 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 pero para su esposa no lógica, no tan lógico. Pero si usted usa la Torah, ¿la persona qué va a hacer? Pelear con Hashem. Entonces, si ve que usted realmente está siguiendo como sadique la palabra de la Torah, de Hashem, entonces, sus, aquí sus mujeres, su mujer y sus hijos los van a seguir. Y si los siguen, pues claro, ahí todo funciona mejor. Y eso es por lo que queremos. Que aquí nosotros vamos a guardar un tipo de judaísmo tranquilo, bien, amoroso, lo mismo, con la esposa y los hijos. Baruch Adonai, Leulam, Amen, Amen.